Buenos días, muy buenos días, bienvenidos a La Cosa Como Es. Ogla Enesia Pérez les acompaña en este martes, martes de este mes de abril ya definitivamente, que concluyendo abril prácticamente, pues nos encontramos en el día de hoy con mucha información, porque República Dominicana ayer lunes fue, digamos, intenso en términos periodísticos y hoy las cosas siguen, digamos, en el mismo rumbo por temas del acontecer nacional, pues, que han ocurrido y que tiene repercusiones internacionales. Muchísimas gracias a ustedes que nos ven a través de Teleradio América, eso es Canal 45 y 12, dependiendo cual sea la señal de su cable, también a ustedes que están allá en las redes sociales, especialmente en la página de YouTube, muchísimas gracias, recordarles siempre suscribirse, compartir la transmisión, invitar a otros para que esta comunidad, pues, siga creciendo. Pueden seguir a Edith Febles en sus redes, arroba Edith Febles, Instagram, Twitter y Facebook, y a mí, por supuesto, me pueden acompañar a través de mis plataformas, arroba Ogla Betisa, en Instagram y en Twitter. El día de hoy, pues, la Suprema Corte de Justicia, de acuerdo a la información que los medios de comunicación han reportado, tiene previsto conocer la medida de coerción, solicitud de medida de coerción, a los tres detenidos por una operación llevada a cabo por la Dirección Nacional de Control de Drogas, junto con el Ministerio Público, relacionado al crimen organizado, o sea, redes de criminalidad internacional, transnacional, que no es sorpresa para la República Dominicana, pues, durante muchísimos años, hemos visto grandes capos, grandes casos de narcotráfico, que han sido capturados en nuestro país, o que tienen vínculos en nuestro país. Siempre un referente va a ser el caso Figueroa Agosto, que vamos a decir que es como, en términos internacionales, uno de esos hechos que siempre que estamos hablando de narcotráfico, de esto de criminalidad organizada, pues, inmediatamente llega así a la mente de los dominicanos cuando hablamos de personas extranjeras. En este caso, quiero, ya ustedes lo han visto en los medios, han escuchado, han visto los reportes periodísticos con relación a este hecho, sin embargo, quiero un poco rescatar un resumen que ha hecho la Dirección Nacional de Control de Drogas con relación a este caso de manera específica, y luego, entonces, nosotros darle un poquito más de detalles de lo que fue el operativo que llevó a cabo la Dirección Nacional de Control de Drogas, junto con la Procuraduría General de la República, que posteriormente hizo un allanamiento a el Hard Rock Café de Santo Domingo, pues, una cadena internacional que, sin lugar a dudas, es importante y llama poderosamente la atención por su vínculo con esta o con una de las personas que fue detenida por las autoridades dominicanas. Así que yo quiero que ustedes vean conmigo este reporte, digamos, que la Dirección Nacional de Control de Drogas, a través de su vocero oficial, Carlos Devers, hacían en el día de ayer. La Procuraduría General de la República, en coordinación con la Dirección Nacional de Control de Drogas y con el apoyo de agencias de inteligencia del Estado, arrestaron en territorio dominicano a tres peligrosos fugitivos solicitados en extradición por su vinculación a las estructuras criminales Mocro Mafia y No Limit Soldier. Estas organizaciones criminales han estado vinculadas a asesinato, secuestro, sobornos a funcionarios, disparos contra abogados de testigos protegidos e incluso han amenazado al primer ministro Mark Hunter y a la princesa heredera Amalia. Los arrestos se produjeron en una operación en la que fueron realizados varios allanamientos de manera simultánea llevados a cabo mediante labores de inteligencia ejecutados en distintos puntos del Distrito Nacional durante el fin de semana. En ese operativo, que es de gran trascendencia nacional e internacional por las personas involucradas, pues fueron detenidos estos tres extranjeros que tenemos las imágenes y podemos compartirlas cuando la tengamos con cada uno de ustedes para que identifiquen de quiénes se trata. De acuerdo a la DNC de Dennis Goubert, quien es una de las personas, este es el SS correspondiente al allanamiento, podemos buscar las fotografías que compartimos hace un momentito para identificar los nombres de las personas. Ahí están, no se ven sus rostros, pero hay otra fotografía, exacto, esta misma. En la fotografía ustedes ven a Dennis Goubert, quien de acuerdo a la información pertenece a la estructura criminal denominada la Mocro Mafia, que esa es una red que no tiene mucho, digamos, repercusión mediática de acuerdo a los reportes periodísticos, esto inició como en el año, en los años 80, es decir, que es una red, una mafia que ha estado funcionando, pero de bajo perfil, contraria a otras mafias que son súper famosas en el mundo. Pues de acuerdo a esta información, esta persona es una de sus miembros. Esa mafia opera en los Países Bajos. En los Países Bajos. También está el señor Urbín Lawrence Wawo, quien alias Nuto, y el señor Terence Angelo Richard de Vier, ambos miembros de la red No Limit Solder, que opera en Curaçao. De esta red hay algo importante que quiero destacar, y es que el más joven de los que aparecen en la fotografía es un artista, es un artista en Curaçao, que los medios ya han hecho reportes de él, así ya ustedes lo están viendo, y también en las redes sociales, si lo buscan, lo pueden encontrar, porque aparece creando videos, y tiene varios con localidades de la República Dominicana. Cuando usted lo busca, encuentra que él tiene unas canciones, unas producciones de video, de rap, y son lugares que, digamos, están como cerca del río Osama, estos barrios marginales de Santo Domingo, algunos sectores populares, donde se le ve en sus fotografías, está en los videos que recogen, hay mucho de la cotidianidad de la República Dominicana, es decir, que él, estando aquí, ha estado haciendo producciones artísticas, donde hay varias localidades, sectores vulnerables y marginados de la República Dominicana, donde él se ha promovido como artista. Y eso es importante, porque no es la primera vez, normalmente en estos casos de criminalidad organizada, se ha encontrado en algunos vínculos con este mundo, que a veces se utiliza para el lavado de activos, es un buen puente para un poco limpiar dinero, porque es lo que normalmente se vende y este tipo de cosas. Y yo creo que este punto tiene que llamar perfectamente a las autoridades la atención. En la mañana de hoy, pues la Suprema Corte de Justicia está previsto que se conozca la solicitud de extradición, porque son personas solicitadas en extradición, debido a la naturaleza de la red a la que pertenecen. En el caso del señor Demis, que fue detenido, y quiero otra vez colocar la fotografía de él, de las tres fotografías que tenemos, el primero que aparece, ese señor, el que ustedes ven a la izquierda, a la derecha, no, a la izquierda de sus pantallas, estaría a la derecha mía, él fue detenido en la República Dominicana en el año 2015. Y eso llama poderosamente la atención, porque en ese momento a él se le retuvo con unos 19 kilos de droga, se le retuvo con vehículos de lujo, se le retuvo con otros elementos que las autoridades en su momento reportaron. Lo que ha llamado nuestra atención es que en 2015 esa persona fue detenida y al día de hoy vuelve a ser detenida por las autoridades, precisamente por su vínculo con el narcotráfico. Son gente que, estos tres, de acuerdo a lo que han presentado las autoridades, y ahí sí podemos presentar el otro video donde tenemos las imágenes de apoyo de lo que se recaudó durante ese allanamiento y la detención de estas tres personas en ese operativo que encabezó la Dirección Nacional de Control de Drogas. Era gente que vivía de mucho lujo aquí en la República Dominicana. Eso no es extraño. Siempre nos hemos preguntado qué tanto, cuando usted va por la calle, a veces ve una cantidad de vehículos, aquí hay una cantidad de lugares donde hay construcciones, viviendas, que tú te preguntas, óigeme, ¿quién está recibiendo ahí? ¿De dónde está saliendo tanto dinero? Que este país está en muy malas, pero encontramos vehículos. Y recuerdo que una vez escuchaba a un extranjero decir, bueno, en República Dominicana hay vehículos que ni en Europa yo los veo con tanta frecuencia como los veo aquí. Y son vehículos de alta gama, vehículos que cuestan muchísimo dinero por el tipo, la marca a la que pertenece, que no la vamos a decir aquí, pero todo el mundo las conoce y los ven en esas imágenes que la Dirección Nacional de Drogas recolectó. Esto es parte de las pesquisas que fueron realizadas, el allanamiento a uno de los locales, como decíamos, también a las viviendas donde estaban estas personas. Entonces, el Ministerio Público ha recaudado, de acuerdo a lo que dijo la Dirección Nacional de Control de Drogas, además de vehículos de lujo, también recaudó una cantidad de dinero en efectivo, recaudaron prendas, recaudaron obras de arte. También creo que en un momento, en el otro audiovisual, ustedes pudieron verlo al inicio, que habían unas obras de artes que también cuestan mucho dinero y que fueron recaudadas. Algo interesante que salió a relucir en este caso también y que no es novedoso en la República Dominicana es el hecho de que unos agentes, tres agentes que participaron en ese operativo, pues intentaron también dar su propio tumbe. Ahí están viendo las imágenes de la villa, hubo una finca en Puerto... En el otro video, si lo podemos también compartir, hay un solo, exacto, no. Ahí en ese video se ve perfectamente la finca en Monteplata, que es una de las localidades donde se ha dicho que también se incautó propiedades. Es decir, es una red que, como ya bien hemos dicho, tenía una vida de mucho lujo en nuestro país. Y como parte también de este operativo es algo penoso, pero al mismo tiempo da, digamos, cierta satisfacción porque inmediatamente se dio a conocer y se pudo detener en el momento. Y es que durante ese operativo agentes que estaban involucrados también intentaron dar su tumbe, que ustedes lo han escuchado en otros casos vinculado a estos hechos. Y si hacemos un poco de memoria, es como cuando hablamos del caso La Mulata en Puerto Plata, que en ese momento hubo un tema vinculado a criminalidad organizada donde mataron un alemán y resultó que en ese operativo los agentes que ahí estuvieron se robaron alrededor de unos 60 millones de pesos. Eso fue hace ya varios años en nuestro país. Entonces, es como una situación como esa que aparentemente intentaron hacer esos agentes que fueron detenidos, fueron identificados, serán sometidos, fueron desvinculados de la DNCD, de acuerdo al reporte que dieron las autoridades en el día de ayer. Ellos admitieron que sustrajeron el dinero y eso es parte del cuerpo del delito. Eso es grave también en los procesos ya de esta naturaleza. Entonces, ellos admitieron estos hechos y ahí se dio esa particularidad. Ahora, algo que tiene mucha relevancia y creo que nuestro país en estos últimos años ha trabajado con relación a él es la calidad de los involucrados en estas redes de criminalidad. Decía el vocero de la DNCD que estas personas asesinaron periodistas, asesinaron abogados, intimidaban testigos, incluso a la princesa de Países Bajos fue una de las personas que también fue amenazada o ha sido amenazada por esta red. Hay un reporte que en el año 2021 también un periodista de investigación holandés fue asesinado a las afueras, o sea, en plena ciudad fue tiroteado, le dieron varios impactos de bala en la cabeza próximo a la cabina donde él grababa. ¿Qué hacía ese periodista? Bueno, de acuerdo a los reportes era un periodista especializado en criminalidad organizada, es decir, de hacer investigaciones, reportes sobre estos hechos. Es otro tipo de periodismo de mucho riesgo, las personas que se dedican a hacerlo, los periodistas que asumen de revelar estos hechos vinculados a las mafias, al crimen organizado, pues son conscientes del alto riesgo que representa para ellos hacer ese tipo de coberturas. En México es otro país donde tenemos muchos ejemplos de muertes de periodistas asesinados precisamente cuando están investigando hechos de criminalidad organizada como el caso del narcotráfico. Entonces, es una red muy poderosa que las autoridades han develado, digamos, han traído a colación a través de este operativo, pero sí entiendo que no puede quedar ahí la falta de información respecto a por qué esa persona estaba en libertad en República Dominicana y por qué continuaba en el país pese a haber sido detenido en el año 2015 con cargos precisamente relacionados a narcotráfico. En ese momento se identificó que pertenecía también a esa mafia que se dedica al tráfico de sustancias controladas, al asesinato y a otros hechos de criminalidad organizada. No se sorprende pero no deja de llamarnos la atención y exigir a las autoridades que den respuesta en ese tipo de casos. ¿Quién fue el responsable de que esta persona permaneciera en República Dominicana? ¿De que esta persona estuviese operando a sus anchas en nuestro país? Porque de acuerdo a lo que se ha dicho y lo que se ha visto, pues precisamente es gente que se ha manejado con total impunidad en ese sentido y que han podido llevar una vida de mucha ostentación y básicamente es parte de las cosas que ven nuestros jóvenes, es parte de las cosas que ven los que están en sectores menos, de condiciones económicas menos pudiente en nuestro país, pero también se ve en la clase alta porque este tipo de personas si bien hacen vida social en los barrios, ubican y tienen contacto con la gente de los barrios, no menos cierto es que ellos viven en sectores que les representan mucho lucro, que les representa y que les da un estatus que obviamente tiene que llamar poderosamente la atención de las autoridades. Es importante y es bueno reconocer estos trabajos que está haciendo la Dirección Nacional de Control de Drogas. Hay muchos reportes nacionales e internacionales con relación también a la cantidad de drogas. Ustedes recuerdan que el presidente Abinader el año pasado hacía referencia a la cantidad de drogas que se ha incautado en nuestro país con relación a otros años donde el monto pues era es diferente o sea en cuanto a la calidad a la cantidad de drogas sustraídas. Hay una revista especializada en criminalidad organizada que se llama Inside Crime que hizo también una investigación en República Dominicana respecto a estas grandes redes de criminalidad organizada que operan en nuestro país. República Dominicana ha servido o es un puente para el trasiego de las drogas tanto hacia los Estados Unidos como hacia Europa y por la conexión que tenemos con Centroamérica con los diferentes países productores de drogas estamos hablando de Colombia estamos hablando también en el caso que se usa la ruta de Venezuela perfectamente nosotros servimos como puente para ese tráfico de las sustancias prohibidas. la vulneración de nuestra área usualmente se habla de que en el país queda un porcentaje de la droga que viene como tránsito eso es parte de la estrategia que utilizan estas grandes redes de criminalidad y de narcotráfico precisamente para mantener a los diferentes actores que forman parte de la estructura criminal entonces es importante ahora de cara a esta situación que se ha presentado pues conocen mayores detalles de estos actos y hacia dónde serán extraditados pues perfectamente estas personas en el caso ya bien dijimos que hay uno que pertenece a la mafia vinculada a Holanda y hay otro que están en Curaçao es decir que estamos hablando de dos redes de criminalidad organizadas diferentes los Not Limited Solden que pertenecen a Curaçao y en el caso de la Morfo Mafia que es la que se relaciona con los crímenes en Holanda entonces hay que en este tipo de casos cuando ya se pide la extradición hay un expediente donde se detalla lo que se está solicitando la acusación porque se hace digamos una especie de acusación por parte de los países requirientes a estas personas entonces ahí se podrá tener un poquito más de detalles pero a la luz de lo que ha revelado en el día de ayer por la Dirección Nacional de Control de Drogas y también por las actuaciones del Ministerio Público pues nos indican que estamos ante una de estas grandes redes que de manera específica pues tenían algún tipo un nivel de ramificación en nuestro país lo que hay que ver es cómo o desde qué óptica operaban en la República Dominicana cuál era el modus operandi o cuál era digamos la ruta de acción que ellos llevaban a cabo desde nuestro territorio porque si bien ellas tienen esa importancia y esa repercusión en Holanda y en Curacao no es cierto que la República Dominicana pues esta red tiene que contar con colaboradores con miembros que pertenecen a ella y es lo que las autoridades entonces ahora tienen que poner en relieve es decir que se tiene que conocer que otras personas vinculadas a ellas están detenidas o serán detenidas y cuáles van a ser los procedimientos en este tipo de casos cuando se procede a la extradición de las personas vinculadas a estas redes de criminalidad siempre también está el asunto que va a pasar con los bienes en el caso de República Dominicana tenemos muy famoso el caso de Quirino que precisamente también en el día de ayer estaba en la Procuraduría General de la República que es algo de lo cual se debe también tener información con relación a la calidad o en las condiciones en que fue a la Procuraduría General de la República que pasó unas horas ahí con las autoridades del Ministerio Público que recordamos que en el caso Quirino una vez fue extraditado de República Dominicana cuando regresó pues se le devolvieron todos sus bienes porque República Dominicana renunció digamos a la persecución penal y como renunció a la persecución penal y lo envió a los Estados Unidos pues no fueron juzgados en este país y por ende él recuperó sus bienes en este caso son personas solicitadas en extradición no son dominicanos pero tienen bienes en la República Dominicana entonces ahora las autoridades deberán establecer cuáles van a ser esas condiciones para la extradición si incluirá el decomiso de los bienes que tienen que han sido parte de este operativo por parte de las autoridades o si esos bienes que fueron retenidos formarán parte del proceso judicial que se llevará en Holanda o en Curacao en caso de que sean extraditados a esos países eso es importante ¿por qué? porque ahora todavía en nuestro país la ley de extinción de dominios que fue la que se aprobó el año pasado y que tiene un periodo de vigencia de un año para que se adapte a la legislación y se puedan poner en ejecución lo que ahí se contempla no es aplicable hasta donde tengo entendido hasta este momento y si ya se puede aplicar pues agradecería que algún abogado nos pueda hacer la referencia de momento pero de acuerdo a lo que se planteó en este momento y lo que contempla la ley de extinción de dominios como tiene un digamos un año sabático que es más o menos un año de vacancia para entrar en ejecución pues no es aplicable si tuviésemos la ley de extinción de dominio en aplicación ahora en estos momentos en nuestro país probablemente estos bienes que han sido incautados a estas personas estas casas de lujos los vehículos de lujo las obras de artes el dinero en efectivo pues ya se les haría un juicio y obviamente pues se determinaría su decomiso en favor del estado dominicano y no sé si en estos casos aplicaría también para los países donde ellos son solicitados en extradición entonces esta es una de las acciones que las autoridades dominicanas deberán también dar a conocer o al menos deberemos conocer en los próximos días para saber entonces qué pasará luego con esa cantidad de bienes que fueron decomisados también la condición de esa de ese de Harrock que fue una de las entidades allanadas en el día de ayer pues qué va a pasar obviamente hasta el momento está cerrado que es parte de la investigación que lleva a cabo el ministerio público entonces habría que esperar que las autoridades determinen entonces en este caso qué va a ocurrir así que un poco lo que quise en el día de hoy es traerles una ilustración de lo que está ocurriendo en estos momentos y la naturaleza o la importancia que tiene para nuestro país estas redes de criminalidad que fueron precisamente reveladas en el día de ayer en este operativo que llevó a cabo la Dirección Nacional de Control de Drogas y otros imputados y otras entidades del Estado Dominicano como el Ministerio Público a la cabeza que ayer tampoco dio declaraciones al momento de hacer el allanamiento simplemente los fiscales estuvieron en el lugar decomisaron se llevaron las evidencias que ellos entendían que pertenecen a parte de las pesquisas que están llevando a cabo y entonces una vez ya tengan su procedimiento pues nos darán a conocer yo creo que es importante que se dé a conocer no simplemente se quede básicamente con esta información de que se detuvieron y que se enviaron y que se van a básicamente a extraditar sino también establecer sus ramificaciones en la República Dominicana donde operaban con quienes operaban porque en el caso específico del artista de Curacao que es una persona de reconocimiento reiteramos otra vez que es un joven artista que ha grabado videos que tiene muchas locaciones de la República Dominicana especialmente las zonas vulnerables es decir que estamos hablando de los barrios marginados que están por la ribera del río Sama próximo al río Sama muchos barrios de Santo Domingo entonces esa persona tenía algún tipo de vínculo en nuestro país y los otros lugares donde también operaban ustedes están viendo en la pantalla esos son todos los vehículos de lujo que fueron decomisados por la Dirección Nacional de Control de Drogas esta es parte también de las propiedades o los lugares donde llegaron las autoridades dominicanas en el día de ayer haciendo estos operativos no en el día de ayer se dieron a conocer en el día de ayer pero fue durante el fin de semana hasta el momento no tenemos una actualización de si ha comenzado o no en la Suprema Corte de Justicia que le corresponde a la segunda sala penal de la Suprema Corte de Justicia conocer la solicitud de extradición de momento no sabemos si esta audiencia ha empezado los periódicos no lo han reportado los medios de comunicación hasta el momento hasta esta hora de la mañana a las 11 ya casi 40 de la mañana no tenemos un reporte con relación a si ya inició esta parte de que corresponde a este procedimiento judicial pero nosotros nos vamos a mantener al pendiente así que vamos a hacer una brevísima pausa en lo que estamos en la pausa vamos a revisar si ya comenzó la audiencia de solicitud de medida de coerción porque primero se le tiene que poner una medida de coerción y luego entonces conocer la solicitud de extradición y ahí ellos pueden decir si aceptan irse voluntariamente o si simplemente esperan que se haga una especie de mini juicio para determinar si el Estado los manda o no en extradición pero eso como ya bien decimos tiene un procedimiento que se tiene que agotar así que hacemos la brevísima pausa al regreso entonces le tendremos actualizado en caso de que haya una actualización con relación a este caso Música Música